Olga Loera Olga Loera, nació en México el 12 de febrero de 1977. Ella es mejor conocida por ser modelo, modelo mexicana estadounidense. También es conocida por haber aparecido en la portada de la revista Lourider en 2015. Actualmente está soltera, ella no está saliendo con nadie. No tenemos mucha información sobre la relación pasada de ella y cualquier relación previa, según nuestra base de datos. En 2001 fundó un equipo de artistas de cabello y maquillaje llamado Tim Indulge. Es madre de dos hijas, Jenny y Madison. La principal fuente de ingresos de Olga Loera es ser un modelo exitosa en 2019. Olga Loera cumplió 42 años. Muchas gracias por llegar a esta parte del video y regalarme un me gusta y la suscripción a este canal. Nos vemos en una próxima biografía. Cuídense mucho. Bye bye. ¡Gracias! 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 Gracias.